Entre sombras, tu perfil, hoy se esconde solo, tras de mi, apareces cuando quieres, y yo solo quiero. Ese es el otro. Ese tiene mejor melodía. Bueno, entonces. Tú, tú que lo has visto al acecho y de lejos, no lo podrás olvidar. No te rindas, ni vivas más, ni vivas más, de tus muertes. Mi pueblo huele a café, a sangre fresca, poema y yelmo. Me lo encuentro por doquier. A veces triste, cansado y lento. Existen astros sin luna que algunos no saben mirar. Sueño libertario, amante sin salario, espíritu en sentido, carne y hueso en acertijo. Ojos de serpiente, carne y avellanada, sabes que nos mientes y no nos das la cara. Tremendo. Es por ahí, ¿cierto? Señor. Guarda esa... Hazte a un lado, por favor. Hazte a un lado, por favor. Sí, voy calentando. Hazte a un lado, por favor. 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 Y ahoraiza esto, perdón, sí. Acontece. Hazte a un lado, por favor. No, 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 no hablé. Ah, media. Terminó los secos, ¿sí o qué? ¿Estoy llorando? Cordial, saludo a todos. Les tengo una muy buena noticia. Quiero contarles que acabo de terminar de grabar todas las canciones del nuevo álbum de la agrupación titulado Sobre esta tierra. Les deseo siempre lo mejor. Vamos para adelante. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Pero hay hombres que ven más allá sin temor a la muerte aquellos laberintos sin salida nunca opacan a quienes brillan con luz hechicera Sobre esta tierra Sobre esta tierra ¡Sube esta tierra!